Hey, hey, oh, yeah Tu imaginación se funde con la realidad Cuando me hablas de tu vida y te empiezo a amar Háblame sin fin de tus fantasías, de tu ansiedad Llévame a tu mundo, excitante mundo de amor y amar Porque tú me das la felicidad, la diversidad Porque tú me das algo especial Porque tú me das sensibilidad y esa ambigüedad Porque tú me das mucho, mucho más Hey, I'm waiting, standing here with my ladies No shame in chasing if we got what you like Don't stop, keep moving, cause I love what you're doing Let's rock to this music, have the time of your life What you need, hey, 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 it's the number one Can't you see, babe? I got what you've been waiting for What you need, hey, hey, it's the work of all What you need, babe? Can't you see, babe? Porque tú me das la felicidad, la diversidad Porque tú me das algo especial Porque tú me das sensibilidad y esa ambigüedad Porque tú me das mucho, mucho más Tu imaginación me acelera la vida Tu imaginación me hace siempre vibrar Porque tú me das la felicidad, la diversidad Porque tú me das algo especial Porque tú me das sensibilidad y esa ambigüedad Porque tú me das sensibilidad y esa ambigüedad Porque tú me das mucho, mucho más Porque tú me das disgbalanced y esa ambigüedad Porque tú me das amor